Vamos a estar aquí con ustedes y vamos a empezar orando. Así que oremos. Te agradecemos Padre por la oportunidad de estar aquí junto a los hermanos Padre, junto a los que pudieron llegar. Te pedimos que el mensaje que voy a compartir el día de hoy pueda ser escuchado por los hermanos Padre y pueda llegar a sus corazones Padre, que seas tú el que está hablando esta noche Padre, que no haya ninguna distracción Padre, ningún inconveniente y que pueda salir todo según tu voluntad Padre. Te pedimos todo esto y nos lo prometimos a Jesús. Amén. Bueno, todos en algún momento hemos tenido un mejor amigo, sobre todo cuando éramos chiquititos, ¿verdad? Hubo un mejor amigo con el que hacíamos prácticamente todo. Jugaban todo el tiempo juntos, hablaban todo el tiempo juntos, hacían prácticamente todo. o un mejor amigo. Pero naturalmente, en algún momento de sus vidas, quizás porque uno se cambió de ciudad, porque el papá se tuvo que cambiar de ciudad por el trabajo, o el otro quizás, se separaron. Probablemente a todos nos ha pasado esto, que teníamos un mejor amigo y al final se separaron. Cosa que cuando uno no es muy chiquito, cuando uno es pequeño, tampoco hace mucho por intentar mantener esos lazos, mantener la comunicación con esas personas. Entonces, bueno, cada uno la pasó mal un tiempo, se lloró un poquito, pero después se superó y ya se olvidó el tema. Se perdió la comunicación completamente. Ahora imagínese que usted está en su ciudad, su ex amigo está en otra ciudad, y algún hermano cristiano, que vive en la misma ciudad que su ex amigo, le habla a usted y le da una noticia. Le avisa que su ex mejor amigo ahora es creyente, que aceptó a Cristo como su señor y salvador. Y no solo es creyente, sino que también está sirviendo, el primero en llegar a las reuniones, está sirviendo de maestro de escuela dominical, está ayudando en la limpieza, prácticamente ayuda, en lo que puede ayudar, ayuda. Y está primero ahí, ayudando, en todo, está al pie del cañón. Bien, ¿cómo se sentiría usted si es que le llegara una noticia así, sabiendo que la persona con la que más compartía cuando era más pequeñito, que después se cortó completamente la comunicación, ahora es creyente, ahora no solo es un lazo de amistad, ahora hay algo más fuerte que lo une, que sería Dios, ¿verdad? Sería una gran noticia, sería una tres mil de noticias para cada uno de nosotros. Y hay un autor en la Biblia que recibió una noticia parecida, una muy buena noticia. Quizá no el mismo ejemplo de que eran mejores amigos cuando chiquitos, no lo sabemos, pero sí, una muy buena noticia. Y ese autor de ese libro es Juan, de Tercera de Juan. Y el hermano del que vamos a estar hablando hoy día es un hermano que solo aparece cinco veces en la Biblia. Pero esas cinco veces que aparece hace que, solo con eso, ya da un ejemplo súper fuerte. Da un testimonio, un testimonio súper fuerte para nosotros y también para los hermanos de esa época. El hermano del que vamos a estar hablando se llama Gallo. ¿Ok? Y el título de este mensaje se llama Cómo servir correctamente. Así que acompáñenme al texto base, que va a ser Tercera de Juan, capítulo 1, del 1 al 8. El título, repito, es Cómo servir correctamente, por si alguien está a la otra. Y dice así. El anciano a Gallo. El amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Amado, pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que éste, el oír que mis hijos andan en la verdad. Este va a ser nuestro texto base. Vamos a volver altas veces a él, así que guárdalo, no lo pierdan. Y para los que están anotando, punto número uno. Estamos hablando de cómo servir correctamente. Y el punto número uno es servir con flexibilidad. Para servir correctamente hay que servir con flexibilidad. Cuando uno se empieza a involucrar en la obra de Dios, en el servicio, en la iglesia aquí, se va a dar cuenta de que hay muchas personas que son superiores a uno. Son personas que están un poquito más arriba que uno. Porque saben más, porque tienen más años de experiencia, tienen más conocimiento, tienen mejor consejería, se podría decir. Son personas que están un poco más arriba que nosotros. Esas personas nosotros las vamos a conocer como pastor o como líderes. Ellos van a ser o nuestros pastores o nuestros líderes. Y son las personas que van a estar encargadas de guiarnos espiritualmente. Los que nos van a enseñar la mayoría de las cosas que aprendamos o las que también nos vayan a corregir cuando nos digo que vamos. Entonces va a ser muy importante que nosotros, al relacionarnos con los líderes o con los pastores, tengamos una actitud de aprendizaje, como una actitud de aprendizaje. Y esto era algo que entendía muy bien el hermano Gallo. Le dije anteriormente que el hermano Gallo solo aparece cinco veces en la Biblia. Vamos a buscar uno de esos pasajes. Que está en Primera de Corintios 1, 10 al 14. Repito, es Primera de Corintios 1, 10 al 14. Y vamos a leer. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre del Señor nuestro Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Globén, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por nosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Pablo, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gallo. Entonces está habiendo problemas en la iglesia allá, en la iglesia en Corinto, porque se estaban dividiendo un poco los liderazgos. Una vez preferían a este líder, otra vez preferían a otro líder. Y Pablo dice que él está agradecido con Dios de que él no había bautizado a muchos hermanos, para que no tomaran partido por él. Pero es interesante que sí nombra a Gallo. Dice que no he bautizado a otros, sino a Crispo y a Gallo. Y esto es muy interesante, porque el pasaje que leímos al principio estaba en Juan. Y este está en Corintios. Y Corintios lo escribió el apóstol Pablo. Entonces podemos entender que el que bautizó al hermano Gallo fue Pablo, no fue Pablo. Entonces probablemente fue Pablo el que tomó a Gallo inconverso. Que se acercó primero, lo debe haber evangelizado, y le debe haber enseñado las primeras doctrinas, lo debe haber acercado a Cristo, le debe haber enseñado las primeras cosas. Podríamos decir que fue como su primer discipulador, algo así. Podríamos decir, o con una analogía, que él le hizo el discipulado mariposa, haciendo comparación aquí a la iglesia. Pero es curioso, porque si volvemos a nuestro texto base, vayamos de nuevo. Está en Tercera de Juan, capítulo 1, del 1 al 4 vamos a leer ahora. Y dice, El anciano, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y aquí está lo interesante, porque si es que Pablo fue el que primero lo bautizó y lo acompañó en este primer proceso de convertirse al cristianismo, aquí dice en el versículo 4, que Juan lo trata como hijo. Lo nombra como un hijo. Como un hijo espiritual. Entonces, debe haber pasado en algún momento que Gallo pasó de estar en el liderazgo de Pablo y de repente estaba con Juan. Y de hecho sabemos que Juan fue el apóstol que murió más viejito. O sea que debe haber pasado. Y ya cuando en el versículo 1 dice, El anciano a Gallo ya se refería a sí mismo como anciano. Probablemente pasó mucho tiempo donde Gallo y Juan desarrollaron una relación cercana. Entonces, si es que fue Pablo el que primero lo tomó, en algún momento Gallo tuvo que transicionar al liderazgo de Juan, se podría decir. Y al final Juan probablemente fue el que más le enseñó más cosas. Con el que pasó la mayoría de su tiempo. ¿Por qué es importante esto? ¿Cómo lo relacionamos con la flexibilidad? Porque sabemos que Pablo, el apóstol Pablo, está extremadamente ocupado. Él siempre tenía cosas que hacer, tenía un viaje por aquí, tenía que ir para allá. Quería ir a ver a los hermanos del otro lado. Y la voluntad que Dios tenía con él, su misión, era muy, muy compleja. Estaba siempre ocupado. Entonces Gallo tuvo que ser flexible en ese momento. Quizás a él le hubiera gustado permanecer con Pablo. Porque Pablo era una persona bastante... Muchos hermanos lo siguieron, se podría decir, lo acompañaron. Pero en algún momento sí tuvo que irse con Juan. Entonces eso requirió ser flexible. Su servicio, su ganas de estar presente en alguna iglesia, servicio a Dios, no se basó en quedarse solamente con Pablo, porque era lo primero. Sino que supo ser flexible y terminó con Juan. Aquí no le estoy diciendo hermanos que ustedes se tienen que ir de aquí para otro y ser flexibles. No, no me refiero a eso. Pero ¿por qué la flexibilidad? ¿Por qué hay que ser flexibles? Y es siempre la respuesta. Porque siempre suceden imprevistos. Siempre en cada cosa que uno hace aquí en la iglesia, en cada servicio, en cada organización, se podría decir, siempre suceden imprevistos. Siempre hay cosas que creemos que están dentro de nuestro control, pero que realmente no están dentro de nuestro control. Y cuando ya está llegando la hora de que empiece la reunión, o de que es justo lo que vamos a hacer, nos damos cuenta de que algo pasa. De que algo falló, de que algo faltó, de que tal persona no llegó. Así que hay que ser flexibles para esas situaciones. Por ejemplo, el hermano Isaac muchas veces se acerca al hermano y les pide que ayuda para venir a limpiar el templo, ¿verdad? ¿Qué pasa si es que el hermano Isaac te llama y dice, sabes que la persona que le di se enfermó, no va a poder venir y mañana tenemos reunión y tenemos que limpiar el templo? Es súper inesperado, pero sí, hay que ser flexibles. Hay que apoyar en esa circunstancia. ¿Qué pasa si es que llevas meses esperando que se te pueda abrir la posibilidad de estar en un discipulado, pero no hay ningún disipulador accesible? Y justo te dicen, ya, este hermano te va a disipular, pero tú querías que te disipular el otro hermano. Entonces, hay que ser flexibles también con eso. No nos vamos a perder la oportunidad de ser disipulados por nuestra poca flexibilidad. ¿O qué pasa si es que tú estabas organizando una reunión y le pediste a tal hermano que trajera un queque? Como por ejemplo en los jóvenes. Y no llega el hermano, ni llega el queque. ¿Qué? ¿Nos vamos a lamentar? ¿Nos vamos a poner a llorar si es que no llegó el queque? ¿Nos vamos a frustrar acaso? No, hay que ser flexibles. Hay que mandar otro hermano a que vaya el líder que compre un queque mientras que nosotros organizamos lo que falta. Pero eso es súper importante, la flexibilidad. Y un ejemplo muy, muy, muy bueno, que me gustaría darle, es en un partido de fútbol. Imagínense que viene un delantero, a toda velocidad, con ganas de meter un gol. Y el arquero tiene que impedirlo a toda costa. Y va y le manda una patada. Que lo deja, no cago. Lo saca. Y obviamente le ponen una roja al arquero. Pero, no juego. Entonces, la primera aplicación que les quiero dar esta noche, es que en el momento cuando suceda un imprevisto, porque va a suceder, no nos centremos en el problema. No nos centremos en que faltó algo, en que algo no llegó, en que tal cosa no salió como yo esperaba. Porque si nos centramos en eso, vamos a seguir dándole vuelta, dándole vuelta, y no vamos a llegar a ningún lado. La indicación es ser flexibles. Si aprendemos a ser flexibles, vamos a poder saber cómo reaccionar en un momento cuando algo falla. Y nosotros vamos a estar mucho más capacitados, se podría decir, para poder sacar adelante en esa situación. Para poder salir mucho antes del problema. Así que, número uno, ¿hay que servir correctamente? Sí, hay que servir con flexibilidad, como sirvió. Pero es más, es tan, o más relevante, el punto número dos. Es, servir con disposición. Es el punto número dos. Servir con disposición. No es tan importante la forma de servir. Porque uno puede servir, puede hacer las cosas bien, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es la actitud con la que uno sirve. La motivación con la que uno está sirviendo. ¿Cuál es tu disposición a la hora de servir? Para entender bien esto, hay que entender que el servicio a Dios es un privilegio. Que uno puede estar aquí delante predicando, que uno pueda ordenar las sillas, que uno pueda participar en los jóvenes, que uno pueda preparar la once en alguna reunión, que uno pueda limpiar el templo. Pero todo eso es un privilegio, porque nosotros como personas, como personas débiles que somos, como pecadores, no deberíamos tener ningún aporte. ¿Qué podemos darle nosotros a Dios? Nada. Pero Él en su gracia, en su misericordia, nos permite ser un partícipe de su obra. Entonces, hay que verlo como un privilegio. Nosotros que no somos la gran cosa, Dios sí nos da la libertad, la oportunidad de poner nuestro granito de arena para aportar en alguna reunión o algo parecido. Entonces, es importante entender que cualquier servicio es un privilegio, un privilegio de servir. Porque Dios no necesita hijos que están haciendo las cosas porque si no más, porque no tengo problema en hacerlo, porque me lo pidió el pastor y bueno, bueno, lo voy a hacer que si no más. Dios no quiere eso, Dios quiere personas que cuando sirvan, sirvan con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido de lo que están haciendo. Dios te quiere ver donde las papas queman, cuando las cosas se complican, ahí es donde Dios quiere ver que tú estás sirviendo. Por ejemplo, en un instituto, cuando es tarde y uno no quiere ir, y si tiene que hacer el esfuerzo extra de ir, bueno, ahí por ejemplo. O cuando ya la reunión está por empezar y yo tengo la costumbre de llegar tarde, pero no, voy a llegar temprano, voy a ser de los primeros que va a llegar. Esa situación es que cuando hay que ponerle el esfuerzo extra, donde las papas queman, es donde Dios quiere que nosotros estemos. ¿Qué pasa si es que Dios quiere usarte, se podría decir, como un predicador, como un pastor, como un misionero? ¿Dónde está tu disposición? ¿Estarías dispuesto a llegar a esos lugares por Dios? ¿Estarías dispuesto? Bueno, pues el hermano Gallo, el hermano Gallo, sí estuvo dispuesto a hacerlo. Acompáñenme, vamos a ver los otros dos versículos, otros dos capítulos donde aparece el hermano Gallo, les dije que eran cinco, vamos a ver dos más. Que está en Hechos 19, 29. Hechos 19, 29. Y dice, Eso no más, en el contexto, estaban en la ciudad de Éfeso, y Pablo, el apóstol Pablo, de nuevo, estaba hablando, explicando en contra de la diosa Diana, que era la diosa de Éfeso, de los personas de Éfeso, de los Efesos. Y cosas que el pueblo se empieza a alborotar, se empieza a poner, se enoja, obviamente, contra Pablo. Entonces se le lanzan, literalmente se le lanzan al teatro, van a buscarlo para pegarle, para encarcerarles, para hacerle el hermano. Y entre toda esa situación, Aristarco y Gallo están involucrados, porque estaban acompañando a Pablo. Y el texto es interesante, porque dice, se lanzaron al teatro arrebatando a Gallo y Aristarco. Ese arrebatando, no sabemos muy bien a qué se refiere. Podrían ser dos cosas, podría ser que los arrebataron, como los raptaron, se podría decir, para, no sé, golpearlos después, para hacerle algo malo. O podría ser que fueron arrebatados por la corriente, porque era tanta gente, que puede haber sido que fueron llevados por la gente. Es como si es que en libertad estuviera una marcha, y uno en algún momento se ve involucrado. Sí o sí tiene que seguir el flujo de gente, porque si es que va en contra, podría terminar pesado, ¿verdad? Independiente de los dos casos que fuese, sí significaba estar en una situación estresante. Imaginar que mucha gente viene a golpearte, a pegarte, significa una disposición de estar ahí acompañando, de estar ahí metido por Dios. Entonces, esa era una de las situaciones a las que Gallo estaba dispuesto a estar. Y un poquito más adelante, en Hechos 24, que es un capítulo más adelante, vemos otra situación donde él partícipe Gallo. Está exactamente al lado del pasaje. Y el versículo 4 dice, Y le acompañaron hasta Asia, Sópater, Deberea, Aristarco, Segundo de Tesalónica, Gallo de Derbe y Timoteo. Y a Asia, y de Asia, Títico y Trófilo. Entonces, aquí vamos a ver que Gallo estaba dispuesto a servir. Quería estar ahí a toda costa, hasta el punto de estar en un viaje misionero, de participar en uno de los viajes misioneros de Pauro. Entonces, estar dispuesto a servir con disposición, significa estar en lugares donde, naturalmente, quizás nos gustaría estar tanto. Pero sí queremos estar ahí por querer servir a Dios, por el amor a Dios. Gallo lo tenía tan claro que él sabía que podía llegar, por ejemplo, a Éfeso, un lugar donde predicar el Evangelio podía ser, o sea, iba sí o sí recibir una respuesta hostil. Pero fue igual, estuvo ahí, estuvo presente. O también en un viaje misionero, donde probablemente mucho tiempo no iba a estar en un lugar tan cómodo, o quizás a veces iba a pasar hambre, a veces iba a pasar cansancio, quizás iba a dormir mal. Pero estaba ahí, estaba dispuesto a estar presente. Quizás tampoco era el mejor para estar ahí, quizás decían, no, yo no tengo las mejores condiciones o soy el más capacitado para hacer estas cosas. Pero sí estaba con disposición de estar ahí. Entonces, segunda obligación de esta noche, es revisar cómo estamos haciendo las cosas. Si es que nuestro servicio hasta el día de hoy se ha convertido en un servicio automático, se podría decir, una disposición automática. Solamente hacer las cosas porque me las pidieron en algún momento y me acostumbré a hacerlas, y lo hago por hacer. Porque eso no es lo que a Dios le gustaría. A Dios le gusta que uno sea agradecido por tener la oportunidad de estar sirviendo. independiente del área que sea, porque todo que sea un servicio, uno debe tener una actitud de agradecimiento y de disposición para eso. No vaya a ser que yo solo me encierre en esta área de servicio y después no quiera ser partícipe de alguna otra más. Que solo me guste hacer los mensajes en los jóvenes, pero después cuando necesiten limpiar el templo y uno pueda estar ahí, es una disposición general que donde sea que me necesiten, ahí está, ahí está presente. Porque hay que servir, en la iglesia hay que servir, hay que llegar a un momento donde uno sirva. Y si es que tú, hermano, no sabes dónde servir o piensas que quizás no es tu momento, no importa. Tú te puedes acercar a tu pastor o a un líder y decirle, yo quiero servir, no sé dónde, pero quiero servir. Y ya solo eso va a servir para que el pastor o algún líder diga, ya, puedo contar con este hermano y lo voy a tener en consideración para el futuro. Y eso creo que es súper animador. Súper, cuando una persona se acerca, por ejemplo, y le dice, oh, ¿puedes contar conmigo? Eso anima mucho. Y al mismo tiempo, cuando alguien, algo que les anima mucho es ver que un hermano que antes servía con convicción, se convirtió en un servidor automático, se podría decir, que perdió un poco esa motivación de servir, esa disposición para servir y empezó a hacer las cosas por costumbre. Eso desmotiva mucho como líder, se podría decir. Entonces, no permitamos que eso nos pase a nosotros. Si es que vamos a servir, sirvamos con disposición, con una buena motivación, con una actitud agradecida. No dejemos que nuestro servicio, que lo que le vayamos a entregar a Dios, sea un servicio mediocre. Y por último punto de esta noche es, sirve con tu testimonio. ¿Quieren servir correctamente? Bueno, hay que servir también con tu testimonio. ¿Han escuchado alguna vez un dicho que dice, un silencio vale más que mil palabras? Bueno, si le cambiamos un silencio por tu testimonio, dice, tu testimonio vale más que mil palabras. Y eso es verdad, porque nosotros podemos dar muchas excusas para intentar decir cosas sobre nosotros mismos, y si es que nuestras cosas que nosotros decimos acerca de nosotros mismos, no van alineadas con nuestro testimonio, nadie nos va a agregar. O sea, nuestro testimonio realmente dice mucho más de lo que nosotros podríamos decir. Y este hermano, el hermano Gallo del que estamos hablando, aparece muy pocas veces en la Biblia, cinco veces. Y aún así su testimonio es increíblemente potente, para los hermanos de ese tiempo y también para nosotros. Volvamos a Tercera de Juan, capítulo 1. Y vamos a ver cómo de interesante, cómo funcionó el testimonio de Gallo. Desde el versículo 1 dice, Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la Iglesia testimonio de tu amor. Y harás bien en encaminarlos como el digno de su servicio a Dios, para que continúen así su viaje. Porque ellos salieron, por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros, pues, debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Y es súper interesante porque Gallo no hizo nada para que este mensaje le llegase a Juan, que es el que escribe la carta. En el versículo 3 dice, Pues me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Gallo no tuvo que hacer nada para contarle a Juan. Fueron los hermanos de la Iglesia que se acercaron a Juan para contarle lo que estaba haciendo Gallo. Esto es como si nosotros tuviéramos un hermano que se destaca tanto en un área y vemos, no sé, como un hermano de Kurama. Y naturalmente nos gustaría contarles, saben que este hermano está sirviendo, lo está haciendo de oro, lo está haciendo de lujo, se podría decir. Entonces, Gallo no tuvo que hacer nada. Su testimonio hablaba por sí mismo, por sí solo. Entonces fueron los hermanos de la Iglesia que fueron a contarle a Juan cómo estaba haciendo Gallo las cosas. Gallo se especializaba en esto, en la hospitalidad. El texto nos habla de cómo él recibía a los hermanos que se lanzaban por fe, se podría decir, al servicio, a servir a Dios. Y él los hospedaba. Es un tema súper necesario en la Iglesia, hermanos, que sean buenos hospedadores. Porque cuando llega alguien nuevo, es necesario que una persona se acerque, una persona sea cariñosa, una persona se involucre en conocer a las personas. Porque uno cuando es nuevo, es muy difícil entrar en relaciones a eso. Entonces, estos hermanos que practican el hospedaje son súper necesarios. Y Gallo era un experto en el hospedaje, en ser hospedador. Incluso, es interesante la reacción que tiene Juan después de enterarse de las noticias. Al principio del capítulo, lo trata como el amado. O sea, claramente ya había una relación cercana entre ellos dos. Eran bastante cercanos. Pero después cuando se entera, dice, pues mucho me regocijé. Más adelante dice, no tengo mayor gozo. O sea que la reacción que generaba Gallo en Juan, por su testimonio, era eso. Animarlo. Lo animaba mucho. Entonces, ¿cómo uno puede servir con el testimonio? ¿Cómo puede ser un medio para servir? Y hay dos formas. Primero, que el testimonio es la respuesta natural a un servicio en él. Cuando uno está sirviendo y ese servicio da fruto, es natural que después se genere un buen testimonio. Entonces, si es que uno quiere servir con el testimonio, es porque el servicio que uno está haciendo, está dando fruto. Y por otro lado, una forma de servir con el testimonio es que tu testimonio puede aliviar y puede motivar a otras personas. Si es que otras personas están pasando quizás por un mal momento y ven a un hermano que está motivado sirviendo. O quizás en un área específica pueden decir, oh, este hermano me gustaría ser como él quizás. O puede, su propia actitud podría motivar a un hermano que está pasando por un mal momento. Y ya para ir cerrando con este tema, vamos a buscar el último versículo en el que aparece el hermano Gallo, que es Romanos 16.23. Romanos 16.23. Y este último pasaje en el que aparece nombrado el hermano Gallo, dice lo siguiente. Os saluda Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Hasta ahí no. Bueno, es interesante porque aquí vuelve a ser Pablo el que escribe estas palabras. Pablo es el que escribe la carta a los romanos, ¿no Juan? Y de nuevo su testimonio no habló por sí solo. Probablemente cuando Pablo estaba cerrando la carta a los romanos, estaba con Gallo al lado y le dijo, oye, ¿quieres mandar saludos? Y él dijo, ya, sí, manda saludos. Y escribió esto, os saluda Gallo, pero no lo dejó así nomás, lo dejó con el apellido. Hospedador mío y de toda la iglesia. Y de toda la iglesia. O sea, que hospedó prácticamente a muchas personas, a muchos hermanos. No hizo distinción quizás porque alguno era más simpático, tenía mejores recursos. No, probablemente hospedaba quien fuese. Tenía un claro don de esto. Así que su testimonio volvió a hablar por sí mismo. Él no tenía que hacer nada. Pablo lo conocía tanto que cuando quiso escribir acerca de él, lo puso con el apellido de que era un buen hospedador. Así que muchas iglesias y muchos hermanos de ese tiempo conocieron a Gallo por su testimonio. Quizás no lo conocieron en persona, pero igual se enteraron de él. Entonces, si Gallo tuvo un testimonio tan potente como este, ¿por qué nosotros no podríamos tener también un testimonio así? Un testimonio que impacte la vida de las personas. Un testimonio que motive también a las otras personas. Que repercuta en la vida de las personas. Obviamente no necesitamos, nosotros no tenemos que hacer las cosas para buscar reconocimiento. No tenemos que hacer nada para que nos aplaudan o para que queramos ser vistos. Pero sí saber que nosotros con un buen testimonio, un testimonio fuerte, podemos motivar a otras personas. Podemos alegrar a otras personas. Es importante servir con el testimonio porque es en el testimonio cuando el servicio se hace tangible. Cuando uno realmente puede ver claramente cuando un servicio es tangible. ¿Y tú? ¿Cómo estás sirviendo tu testimonio? Ya para ir concluyendo, quería decirles que es muy fácil dejarse llevar por la costumbre, por la desmotivación y caer en esta forma de actuar. En que nuestro servicio se vuelve automático, donde hacemos las cosas solo por cumplir. Hacemos las cosas sin felicidad, sin gozo. Y no dejes que esto te pase a ti. Porque el caer en esa costumbre, en esa rutina, se podría decir, va a hacer que nos volvamos mucho más desagradecidos. El servicio a Dios sigue siendo un privilegio. Y cada vez que nosotros sirvamos, no olvidemos de hacerlo con disposición y con un muy buen testimonio. Tú también puedes ser ese ex amigo que le llevó una muy buena noticia a otra persona. Puedes ser tú el que motiva a otra persona gracias a tu gran testimonio. Así que enfócate en eso. Sirve con disposición, sirve con un gran testimonio. Y sin duda que también vas a poder ayudar a otras personas a ser motivadas. Hay una expresión en Chile que cuando uno es valiente, está en todas, tiene como la disposición de hacer las cosas, le dicen que es gallito, que es gallo. Entonces yo quiero preguntarte, ¿cuántos esta noche son suficientemente gallos para servir correctamente, al igual que lo hizo el hermano gallo? Así que vamos ahora.